El capítulo 9 de Battle for Sanctuary parte 2 es verdaderamente una joya y te genera un high total. Obviamente para los que vimos el anime sabíamos todo lo que se venía, pero creo que el capítulo ha quedado de la mejor manera, incluso con el agregado de Cleo, la cual se ha marchado al santuario, confiando en que Seiya será quien derrote al patriarca impostor. Una de las cosas que tengo interrogantes es si en esta adaptación harán que Marín sea la hermana del santo de Pegaso. La escena donde Seiya destruye todas las rosas es idéntica al manga y al anime. Ahora en esta nueva versión han añadido que Seiya le da curiosidad por saber si Marín es su hermana, ya que ella estaba desmayada por el camino de las rosas y con su máscara casi descubierta. Esto no sucede en el anime, luego es exactamente igual, llega Shaina para ayudar y se lleva rumbo a la casa del patriarca. La escena cuando se encuentra con el patriarca impostor es como si estuviera viendo la saga clásica, obviamente con otra animación, pero en trama es idéntica. Cuando Saga se convierte en malvado y viene la armadura de Géminis es espectacular. Y dice que él es Saga el caballero dorado de Géminis, es un deleite como termina este capítulo. Los últimos 13 episodios seguramente lo que viene en el siguiente es el regreso de Ikki y Fenix. El capítulo 11 lo más probable que sea que Seiya salve a Saori. Y en el último capítulo será la batalla final y la gran interrogante cómo será, ya que en el anime exclusivamente termina con la aparición de la estrella de Polaris. Pero eso sucede porque el siguiente arco es Asgard, exclusivo del anime. Si esta adaptación es más fiel al manga, tendría que llevar la ruta hacia Poseidón, al menos que los encargados quieran adaptar Asgard, ya que es un arco muy querido por los fans. Pero yo verdaderamente lo dudo. También hay posibilidad que no salga nada, ya que pueden decidir que se ponga en evaluación si continuarán con las siguientes sagas.